no quieren saber más nada tan larguísimo ¿qué quieres? ¿este verde? ¿qué quieres? ¿puedo decir nada? sí no sé, tienes de long hair no sé ¿qué es lo que? hola ¿el gobierno? ¿está bien con eso? ¡casi, gente! sí, ¡casi! ¿tienes un niño? ok ¡ya tienes! peor de lo que está no puede estar pero también acá esto es parte de la realidad pero bueno, no se sentía muy cómodo hoy por hoy no podría pagar sino que no estaría trabajando de esa manera hola, gente, ¿cómo andan? seguimos acá en Chiang Mai, en Tailandia y hoy vinimos a hacernos un corte de pelo estuvimos averiguando por todos los lugares donde estuvimos en Tailandia en Phi Phi, en Phuket, en Bangkok para encontrar un lugar callejero no una peluquería convencional y no encontrábamos el otro día, hace dos días, pasando mientras caminábamos por acá por la ciudad en Chiang Mai encontramos uno afuera y quisimos cortarnos el pelo porque miren lo que son ya estos pelos ya no quieren saber más nada están larguísimos y queríamos encontrar una historia interesante para contar además de eso, no por la plata pero para que tengan una idea un corte de pelo acá en Tailandia ronda más o menos los 300 baht es un poquito menos de 10 dólares y acá que le consultamos a la otra persona otro día lo cobra solamente 50 baht así que no solo se van a ahorrar plata sino que va a ser una experiencia distinta cortando el pelo en la calle así que esperemos que tenga turno estamos acá a 10 metros del lugar esperemos que tenga turno para poder cortarnos el pelo vamos a ver hola sir un poco más 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 distinto si un comment Ngoc un poco más 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 ¿Estás de aquí? Sí, nací aquí. ¿Estás de aquí? ¿Por qué ha estado cortando el cabello? ¿Hace? Sí. ¿Hace mucho tiempo? ¿Long tiempo? No sé si. ¿Tienes un cabello largo? No sé si. No problema. Creo que se corta el cabello. No, no problema. Podemos dejarlo así. ¿Hace mucho? Sí, debajo del cabello. ¿Tu cabello? ¿Tienes una cabello? ¿Tienes un cabello? Sí. ¿Also al mi te familia? Sí. ¿Y? ay? ¿Vamos a Bangkok y todas las noticias? ¿ sketch? Sí, todas las noticias. En Chiang Mai, ¿estos tres meses? No no. No no. Ahora es el tiempo de la noche. ¿V a la noche. ¿Gracias. Pero se comenzará a arruinar el cabello, ¿no? En el abril. ¿April? Ok, ok. El gobierno es bien con eso? El gobierno es bien con eso? Es bien con eso? Los que no les oigan? ¿Xangmai le gusta? Sí, creo que Chiangmai es en este campo... Slow... No, no, no. Es muy rápido, es de la gente. Es decir, es su trabajo. Es de la mano la mano en un saludo. Es un trabajo muy alto. Sí, es cierto. El Bangkok es rápido. Bangkok, no me gusta Es increíble Crazy people Crazy people Moldecipes Here people like the elephants Thai people like elephants Like dogs, like cats Like animals Animals, yeah Have elephants No If who Who have elephants This man Okay I don't like when people sit on top of the elephants I don't like it Do you like elephants? It's big Yeah, it's big, I know I like small elephants Small elephants And do you prefer cat or dog? I like dog Dog, yeah, me too We really like Thailand You like Thailand? Yes I hope you come back Yes Yeah, we want to come back We really like it It's really nice Yeah Yes That's good sir Sigue largo No quería cortarlo mucho acá Vamos a ver cuánto lo puedo aguantar así largo Lo cortado por lo menos Cortarlo para que quede un poco mejor que si lo cortaba yo Bueno ahí ya terminamos el corte La verdad que al final no lo toqué mucho acá arriba Pero porque el señor me decía que tenía experiencia con bebés y con gente de pelo corto Y como yo siempre ando con esta gorra de do it now Pensó que yo también tenía el pelo corto Y me decía me engañaste como cargándome Así que le dije bueno arriba no lo toqué mucho Saco nada más que las puntas Pero si acá en los costados Lo cortó y lo cortó bastante bien Y fundamentalmente para este tiempo acá que en Tailandia hace mucho calor Ahora estoy muchísimo más fresco Y la verdad que lo cortó de buena manera No sé cómo quedará Yo pensaba hacer un video todo de corrido para que vivieran todo eso Que a mí me parecía atractivo de tener la posibilidad de cortarse el pelo en la calle Fuera de una peluquería convencional Pero bueno no se sentía muy cómodo con esto de que lo filmáramos Entonces lo tuvimos que hacer por tandas Pero lo que quería compartir con ustedes Lo que quería remarcar Es que bueno cuando fuimos cortando todas estas veces Él nos pedía perdón porque no quería estar mucho en cámara Y lógicamente teníamos que respetarlo Pero también aparte de esto de que uno vive la experiencia Y que es una manera de cortarse el pelo más barato Y que quizás una peluquería convencional no sea un contenido interactivo No sea un contenido atractivo para ustedes Esta era una manera distinta Que yo ya había visto en otros canales en YouTube Antes de viajar a Tailandia hace bastante tiempo Entonces siempre me quedó esas ganas de hacerlo Pero también compartirles Que sepan que esto también es una realidad en Tailandia Me decía así Si yo acá ven que están haciendo tanto video y demás Por ahí alguien dice Y después tengo que pagar impuestos Tengo que pagar taxis y demás Entonces por ahí creo que viene por ahí Ese no rechazo Porque la persona era educadísima y súper buena onda Y dentro de las posibilidades Trataba de comunicarse con nosotros en inglés y demás Pero también acá esto es parte de la realidad Y se entiende que la persona tenga ese temor Para que si se crea un ambiente ahí donde hay una persona filmando Donde claramente somos turistas y demás Pueda llegar a levantar la perdiz como quien dice Y después tenga que pagar impuestos Que por ahí hoy por hoy no podría pagar Si no estaría trabajando de esa manera Que igual nos decía que a él le encanta hacer el trabajo Que lo hace desde hace mucho tiempo y demás Y de hecho lo tiene sobre una calle prácticamente principal O sea que no está escondiéndose Ni mucho menos Pero bueno también Para cuando uno venga a tener en cuenta Que esto también es una realidad acá Y que si puede digamos Apoyarlo Está bueno bancar a esa gente Como les digo siempre Apoyar un poquito No es mucho Son 50 baht No llega ni a 2 dólares Y no es que porque nosotros vengamos acá Va a cambiar la economía del señor Pero si por ahí mostrándolo Si por ahí tratando de ayudarlo dentro de lo que se pueda Nada, me pareció interesante también comentar esa parte La parte de la necesidad Que está lejos de querer crear un contenido en base a eso Simplemente yo pensaba filmarlo de corrido Pero bueno, ante lo que pasó Que nos pedía que cortemos Y después me decía Perdóname que te hice cortar Pero por ahí no me gusta mucho esto No sé qué Bueno, ahí nos dio la señal De que había otra cosa atrás Y eso por ahí termina resultando Sinceramente más importante que el video en sí O que la experiencia en sí De cómo nos cortamos el pelo en la calle Espero que les haya Que les deje algún mensaje O diga Bueno, esto por ahí viene así Y nosotros pensamos que venía por acá Así que si están en Tailandia O si están donde sea que estén Que viajen Traten siempre de apoyar la economía local Que siempre seguramente Eso va a ayudar a hacer un mayor cambio Y va a tener un mayor impacto Que si van a un lugar convencional lleno de gente Que cobra muchísimo más Y termina jugando mucho menos Espero que les guste Si así fue Déjenme su me gusta Déjenme sus comentarios Qué les pareció Si conocían Esto De que en Tailandia Según no se puede cortar el pelo en la calle Si conocían esta Esta realidad paralela Que también hay Y si les gusta el canal Suscríbanse Y nos vemos la próxima Gracias por mirar Chau chau